¿Qué es William Braquehouse? Medios mexicanos reportan que William Braquehouse, ex-manager de Luis Miguel, está tratando de cobrar a toda costa al cantante una deuda por una demanda que ganó en 2016 por incumplimiento de contra. El automodelo 2013, valuado en 300.000 dólares, serviría para pagar parte de la deuda, estimada en un millón de dólares, que el intérprete tiene con su ex-manager William Braquehouse tras perder la demanda el año pasado. Luis Miguel desembolsó 549.000 dólares para Braquehouse, 395.000 dólares en honorarios de abogados y 96.000 dólares en intereses, para un total de 1.4 millones de dólares, tras perder la demanda a finales de mayo pasado en un tribunal de Nueva York. Según documentos de la demanda se comprueba que entre 2012 y 2014 Luis Miguel recibió ingresos de 44.9 millones de dólares en dos años, y tras descuentos de gastos de producción, guardarropa, y otros, le quedaron 19 millones, lo que desmentiría las versiones de que Luis Miguel estaría en la ruina, tras suspender conciertos debido a problemas de salud. Braquehouse busca desde el inicio de la demanda una compensación de 2 millones de dólares. Apenas la semana pasada, Luis Miguel fue captado por paparracis al lado de su novia abordando ese vehículo de lujo en Los Ángeles, California. Indica el informante MX que el Sol también enfrenta un proceso legal en México. Su colega, Alejandro Fernández, interpuso una denuncia de hechos, luego de que no cumpliera con la gira que realizarían juntos en el país y para la cual le dieron un anticipo que ahora piden sea devuelto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!